Apenas cuatro años, en ese día me pasaba La vida de la realidad, las cosas se apuntaban Semanas con mi padre, semanas con mi madre Nunca los tres juntos se volvió una costumbre Porque siempre falta algo para estar alegre Nadie me pidió opinión con respecto al tema Unidos estaríamos, muy bien, es mi llorema Se supone que familias pasen de la sociedad Si he nacido creo que lo hace casualidad ¿Acaso no importa si yo soy feliz o no? Mis sentimientos cuentan, ya no quiero más engaños El corazón se está cansando de tantos años Ya no quiero seguir sufriendo, esto es un infierno Si, es un infierno ¿Y cómo dice, bro? Yo siento valor, necesito una explicación Para el corazón Uh, 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 ya se puede entender Lo llamear el sol es infierno Para el corazón Para el corazón Todo con mi respeto, sabiendo que necesitaba Solamente afecto y iniciaron nuevas vidas Pero yo no estoy sufriendo y se olvidaba Aunque contaba Yo también sugiero que suspiro, respiro Arriba y mi campiñono Fuerzas a mi Dios Es lo que más imploro Para seguir adelante Llegará a ser nuevo hombre Llegará a ser nuevo hombre Y la camiseta El ejemplo es como estable Me siento valor Necesito una explicación Para el corazón Uh, 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 ya se puede entender Lo que agarro estoy sintiendo Para poder crecer No, 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 no 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 No, 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 no